El día de hoy varios abogados hemos comparecido a las instalaciones de Avesa, donde está la Fiscalía de Droga, para tratar de revisar el supuesto expediente que es más viejo que el año de Ñagupa, según ellos, y resulta que nos dijeron que lo están armando. A una funcionaria se le salió decir que el expediente lo están armando. Entonces, ¿el expediente es viejo o es de ahora que no lo quisieron hacer con el sistema penal acusatorio? ¿Por qué? Porque si lo hacían con el sistema penal acusatorio, los allanamientos los tiene que aprobar un juez de garantía. En cambio, en el inquisitivo, que es como lo están haciendo, el mismo fiscal, porque él quiere y porque le da la gana, ordena el allanamiento. Esto fue lo que ocurrió el viernes en calle 17 Río Bajo. Y yo quiero, antes que nada, mi próximo invitado es Javier Ortega, que te han querido ligar con este hecho. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Muchas gracias aquí con los compañeros y amigos. La verdad que yo a veces me río de las cosas, porque yo vivo en Río Bajo, yo no vivo en otro lado. Y si alguien me pregunta, ¿tú conoces, Flor? Como no voy a conocerlo, si yo no vivo, no vivo en Júpiter. Entonces, el tema es que sembraron, esa es la palabra, sembraron mi nombre para hacerme daño a mí y a mi equipo. Incluso dijeron que había un chofer tuyo ahí. No, lo que dijeron fue que una mano derecha mía había agarrado, todos protestaron porque todos dijeron, nosotros somos de izquierda, así que yo no sé cómo eso es. Pero y hasta que hicieron meter a mi suplente en el baile y todo lo demás, yo creo que es una irresponsabilidad. Pero nosotros ya sabemos quién fue que hizo la siembra de mi nombre para crear los enredos que creó. Pero lamentablemente... Tiene que ver con alguien de la asamblea. Sí, sí tiene que ver con alguien de la asamblea. Entonces, en esto, hermano, uno tiene muchos enemigos y siempre tratan de crear situaciones. Tú lees las redes, hay un grupo falso que comienza a escribir y a decir patacón narco y un poco de cosas. Que ellos no están jugando solamente con mi vida, están jugando con la de mi familia, no saben lo que están haciendo. Y yo, como siempre he dicho, yo me escribí en la 17, ¿qué tú quieres que yo haga? Que me mude del país. Yo me escribí en la 17, conozco a todos los muchachos que se criaron ahí, hice ligas de fútbol como representantes y muchos muchachitos que son grandes, los conozco desde niño. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Mi función no es arrestar delincuentes ni nada de eso. Yo trato de hacer cosas sociales para que los muchachos salgan de esa vida. Pero tratar de venir a tratar de, perdóname la redundancia, de querer involucrarme en un hecho como esto irresponsablemente para hacerme daño políticamente, es lo que no podemos aceptar. Lamentablemente no podemos conseguir la prueba de quién fue que sembró, porque sí sabemos quién la sembró, pero no tenemos cómo demostrarlo, la prueba de que esa persona puso mi nombre ahí diciendo una mano derecha del diputado Ortega estaba vinculado a esto. Yo, gracias a Dios, yo vengo desde abajo y he llegado donde he llegado, pero jamás en mi vida he estado en actos delictivos, gracias a Dios. Nunca. Pero lo de la narcopolítica parece ser como la mamita de tres patines. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie la ha visto. Bueno, yo no puedo decir... Y todo el mundo acusa. Lo que pasa es que yo no puedo decir narcopolítica, porque yo tendría que tener pruebas de que algún político esté metido... Bueno, ha agarrado a algunos, y cuando lo agarran, que vaya y paga, a mí no me importa en qué parte de la pueblo estoy, pero agarraron a uno y el perreo, y bueno, ¿y qué? Si eso no tiene que ver nada que sea el perreo, él es el delincuente, y que vaya preso. Y todo el que esté metido en este tipo de cosas, vaya preso, a mí no me importa. Yo no tengo ningún familiar en este tipo de cosas, gracias a Dios. Afortunadamente. No, sí, además a veces uno no puede ni meter la mano por algún familiar que se involucre en algún tema de esto, pero en el caso personal mío, mis hijos, mi hija, o un familiar directo, ninguno tiene que ver en esto. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Quién soy yo? ¿Y en dónde estoy ubicado políticamente en estos momentos? ¿Y a quién le hago daño y a quién perjudico, Fernando? No, yo no perjudico a nadie. Lo que pasa es que sí me atrevo a decir lo que estoy en contra o a favor, de los que hoy dirigen el partido y que andan repartiendo plata como un loco ahora mismo por todo el país, tratando de mantenerse en el status quo en que están. Porque es lo único que saben hacer. Para quedarse en el puesto, yo jamás he regalado un real. Nunca he pagado un voto y nunca he inscrito a nadie por plata. Como varios supuestos dirigentes del PRD, que no paran de llamar a los delegados a ofertarles de todo. Son una vergüenza. Porque su liderazgo es de chequera y no porque saben hablar o porque tienen liderazgo natural o normal. Yo estoy donde estoy porque me lo gané. ¿Específicamente quién? Para un trae de chequera. Porque tú estás hablando entonces del bando de Benicio del Toro. Ah, no, totalmente. Si yo no tengo ningún problema por decirlo, totalmente. Ellos andan repartiendo y llamando a todo el mundo. Y ofertando y diciendo que van a trabar. Porque vienen y se la pasan en todos los congresillos insultándonos a nosotros y diciendo barbaridades. Nosotros no estamos en eso. Ningún compañero nuestro que está candidatizado a los puestos del CEN andan ofendiendo y diciendo nada malo contra nadie. Pero cuando tú no tienes argumentación política, lo único que te queda es el insulto. Haces comparaciones de fulano contra mengano y qué calidad de hombre es el mío y qué malo es el tuyo. ¿En qué partido estamos? Lo triste es que todavía no cambiamos esa metodología y estamos hablando de tratar de que el partido se recupere, de que el partido vaya en unidad y la conducta de algunos no cambia. Esto va a salir peor después del Congreso que de lo que entró. Yo te voy a decir, este fin de semana hay congresillos en Coclea, en Herrera, en Los Santos, Veragua. Creo que son cuatro más o menos. Yo le digo a los delegados que me están escuchando ahora mismo, no te quejes después. Si es que esto es sencillo, Fernando. Tú te la pasas diciendo así, que dejen de pelear o déjense de insultarse o recuperemos el partido de Omar y todas esas guarachas que nos decimos. ¿Estás actuando de esa manera? ¿O andas con una chacarita al lado viendo cómo vas metiendo al guay? Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto tú, delegado, a cambiar las cosas en el partido o quieres seguir con el estatus? Porque ahí no está el tema. Eso es lo que yo le digo a la gente cuando hablan conmigo. Amigo o amiga, usted tiene el voto ahora, usted salió de delegado. Bueno, yo le digo a los 4.200 delegados del PRD ahora mismo. Que todavía no son oficiales. Sí, porque hay algunos que no son oficiales. Pero yo le digo a esos 4.200 delegados. No, en sus manos está el futuro del PRD. Si seguimos en lo mismo, tú eres culpable. Así que la reflexión tiene que hacer a cada uno de ellos. Si seguimos en lo mismo en el PRD, con las peleas, las diatribas, la división, y no rescatamos el partido, entonces no vengan a llorar en el 2019. No vengan a decir, otra vez fulano aquí en el CEN. Tú eres culpable. Ese es el mensaje que yo le mando a los compañeros. Yo sé qué yo voy a hacer con mi voto. Y tú puedes preguntarle a todos los delegados que salieron en el circuito que son de mi línea. A ninguno me he sentado con él y decirle, este es tu candidato, tiene que votar por esto. A lo que te estoy diciendo, a ninguno. Claro. Porque todo lo que hicimos lo hemos hecho bajo el esfuerzo de que tenemos que cambiar a la dirigencia que tenemos en el partido. Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, estamos condenados a otra derrota. Pero lo que se insiste es, el grupo tuyo, es decir, Pedro Miguel y Rubén, lo único que van a hacer es que inclinan al partido más hacia el gobierno. Pero es que eso no es cierto, Fernando. ¿Tú crees que yo soy gobierno? Yo te pregunto a ti que tú me conoces a mí. ¿Tú crees que yo soy gobierno? No, no, te hablo con claridad. Yo creo que tienes más funcionarios tú en este gobierno que lo que tuviste cuando fuiste representante de Rebajo con Martín. Gente trabajando en el gobierno. Yo no puedo decir que es mentira. Porque yo he pedido a gente que viene a mi oficina cuando no le hago trabajo, hagamos una cartita. Yo le hago la carta. Y el que entra a trabajar es traidor del PRD. Ese tiene que comer. Él está buscando un trabajo. Pero lo que sí es cierto es que hasta qué punto esos favores condicionan tu posición como diputado opositor. Tú me has oído a mí pararme en la asamblea o en cualquier lugar diciendo ¡Viva la Rufimo! ¡A Rufimo, a Varela! ¡Este gobierno es lo máximo! ¿Cómo tú me has oído decir algo de eso? Jamás. Y espero que te escuchaste. El día ese te va a dar un ataque cardíaco si tú me oído decir algo. No, a mí, a los electores tuyos y a mí es lo que me va a dar. Porque yo no soy gobierno, yo soy oposición, pero yo soy inteligente. Yo no critiqué esta semana duramente el tema de los aumentos de estos... De las violaciones de la oposición. ...de estos 10 privilegiados. Porque yo tengo que decir que eso no puede ser. Yo lo critico. Es decir, la pregunta es ¿realmente la bancada del PRD está haciendo un trabajo de oposición? O la bancada... Es más, la asamblea está haciendo un trabajo... Es que te iba para allá. Te iba para allá. De contrapeso al Ejecutivo. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la función en la asamblea de los diputados? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la función? Además de hacer leyes, es un órgano del Estado que encima el Estado se basa exactamente en eso, en balance. Y hacemos críticas y decimos lo que pensamos y hacemos nuestros planteamientos. La semana pasada se ha tratado discutiendo lo en ENA, el ENA y nos gusta la postura de los compañeros nosotros como Leandro Ávila, dura. Sí, pero el tipo se puede decir que salió bien librado porque un irrespetuoso como ese en otro país hubiera recibido una sanción por la actitud. El tema es que nosotros tenemos que saber cuándo decir las cosas porque no es cuando fulano quiere o cuando mengano lo dice. Tenemos que decirlo o no tenemos que decir. Por ejemplo, un caso como el de la educación. No haber sentado a la ministra cuando la huelga docente... Esto es trabajo de la asamblea. No se había sentado a la canciller con todos los problemas internacionales que tiene el país. Cuando pidieron sentar a la canciller, Fernando, no podíamos llamar a la canciller por ley. ¿Por qué? Porque había unos temas de negociación en ese momento y la ley establece, no me acuerdo del artículo, y todo ahí, no lo dijeron y todo, hey hermano, ustedes lo pueden traer ahora mismo porque están en estas negociaciones estos temas y la ley te lo prohíbe. Bueno, por ejemplo, el caso de las jubilaciones, ¿ustedes han pedido citar al ministro Betancur? La verdad que no. La verdad que no. Porque no solamente que él manda esta comunicación, sino que él mismo firma una ley que le va a beneficiar a él. Totalmente. Yo estoy en contra de eso, yo lo dije públicamente, además salió en la crítica ayer de mi exposición, en el periódico de sus amigos. Yo sí te digo, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, cuando tengo que decir lo que tengo, que sí lo digo. Y vuelvo y digo, esto no tiene que haber nada porque yo no tengo familiares en el gobierno trabajando porque aquí hay gente que dice, yo tengo el pocotón de familiares. Mi hermana tiene más de 30 años de trabajar en el MOB, más de 30 años. Y el resto, si trabaja alguno en mi familia, yo no los nombré ni los puse ahí. Bueno, a tu esposa sí. Lo de mi esposa yo lo he explicado 100 veces y si mañana el presidente la quiere votar, que la vote. ¿Cuál es el problema de eso? Yo no veo cuál es el problema de eso y el que me diga a mí que le hubieran ofrecido el trabajo a su esposa o a su esposo no lo coge, es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso que de principio que en mi casa también comen. Hay que pagar la luz, el agua y el teléfono. Pero la posición de ella donde está no es para hablar de política a favor de nadie, es para defender nuestro país. Los embajadores hacen trabajo para el país. Pero vuelvo y te digo, a la larga no deja, no manda una mala señal. Bueno, hermano, es que cada quien tiene que pensar lo que le da la gana y yo no tengo ningún problema por eso. Yo duermo tranquilo. El que sufre por eso es que sufra. El que todavía le preocupa ese tipo de cosas, hermano, que sufra. Yo he visto gente que ha dicho que son oposiciones en todos los gobiernos tan metidos. En todo. Ah, pero el problema es que, ¿quién soy yo? Javier Ortega. ¿Quién es Javier Ortega? El man del barrio, ese cualquiera. Pero si fuera una persona de abolengo, de un apellido importante o algo, nadie cuestiona eso. ¿Está bien? ¿El que soy yo? ¿Y? Sí, el sentido de clase, de la clase media es tan... Es que ahí donde está el tema, mi querido amigo. Si te vas a dar palo, a uno darle palo siempre en todos los sentidos, en todos los periodos y en todos los gobiernos. Claro. Te voy a decirle a Marta que te invita que vaya a Belice porque tú quieres siempre hablar de ella también. No, pero más que lo toco porque tú insistes en todo lo contrario. No, yo no insisto. Yo no insisto. La pregunta es, ¿qué debe pasar este fin de semana en el congresillo de Herrera, Los Santos Guerrero? Mire, nosotros el cálculo que hemos hecho en el movimiento es que debemos ganar los cuatro lugares. Debemos ganar los cuatro lugares. Inclusive Los Santos Guerrero. Debemos ganar los cuatro lugares. Veragua es lógico. Veragua, Cocle, Los Santos y Herrera también. Debemos ganarlo. Ahora, esto no se sabe qué va a pasar. Por eso yo insisto en una cosa, Fernando. ¿Cuál es, qué es lo que puede pasar al final? Que sigamos en lo mismo con la misma gente dirigiendo el partido. Entonces tú digas, ah, no, que eso fue democracia. Pero el resultado hacia afuera, la opinión de la gente, así como tú me preguntas a mí, la opinión de la gente cuál va a ser, la actitud de la gente que va a ser, ah, otra vez fulano está dirigiendo el presidente del PR todavía. Porque hay una cosa que yo siempre digo, Fernando, uno mismo a veces no se sienta a hacerse un examen de conciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde quiero ir? ¿Y qué piensa la gente de mí? Yo lo hago. Claro. Yo sé que siempre el cuestionamiento que se están haciendo, siempre es lo mismo. Siempre es la misma cosa. Pero no es que yo soy malo, ni le echo daño al partido, ni estoy llevando el partido al despeñadero, ni no hago oposición como debo hacerla de verdad. Porque yo te voy a decir, yo necesito 200 millones de dólares también para el área de Río Abua para que le fere Guadín y San Francisco. A mí no me lo dan y se supone que yo soy de oposición. Se supone que dicen que uno es gobierno y porque a mí no me dan lo mismo que le dan al que dicen que es de oposición y le dan para hacer hospitales y carreteras y negocios y todo lo demás. ¿A quién, hombre? Entonces, yo lo que le digo a veces a una persona y yo digo, hey, ¿tú te has dado cuenta del daño que tú le estás haciendo al PRD? Que tú le estás haciendo porque yo soy una cosita chiquita, hermano. Yo no estoy esperando, yo no soy miembro, ni estoy aspirando a ser miembro del CEN. Yo no estoy aspirando a ser miembro del CEN. Porque yo no creo, y lo dije públicamente, no creo en los candidatos que son representantes, alcaldes, diputados, quieren ser presidentes, y quieren estar en el CEN. Yo no creo en eso. Por eso yo no corro. Y el día que yo corra para el CEN, tú puedes estar seguro que yo no soy nada de eso. No vas a ser candidato a la selección. A nada de eso. Eso sí le digo a mis detractores internos que se las pasan metiendo Twitter y Facebook y todo en contra mía en falsas cosas, pero sabemos quiénes son. Porque ellos creen que nosotros no sabemos quiénes son. Que me vengan a ganar. Que me vengan a ganar en el 8-8, en el 2019. Vengan a ganarme. Yo estoy listo. Estoy listo. Si pierdo es porque la gente no quiere que yo sea diputado y no tengo ningún problema. Papá, si yo soy un profesional, yo no me voy a... Yo no tengo negocios, ni finca, ni ganado, ni hago negocio con el gobierno, ni nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Sencillo como eso. ¿Quiénes fueron los diputados que le pidieron a Pinilla que hace 10 años más? Tú puedes estar seguro que yo no. Tú tampoco. Es que todos los diputados que le he preguntado me han dicho yo no soy. Yo no soy. Y no sé, la verdad que yo no he oído a nadie decir eso. Yo soy el criterio que ahí hay que hacer cambios ya. Con todo el debido respeto, yo no tengo nada contra ninguno. Pero si ya llegó la hora de hacer cambios, que hagan los cambios. ¿No crees que se está quedando un poco tarde? Porque en teoría su reemplazo debe salir de la asamblea antes de octubre. Eso se supone que tenemos hasta diciembre para nombrar de nuevo. Sí, pero en octubre hasta que terminen las sesiones. Bueno, yo imagino que por ahí debe venir ya esa discusión con Rubén que debe de llevarlo al pleno para la discusión de eso. A mí, si tú me preguntas, a mí me gustaría a Harry Mitchell como magistrado por ejemplo, un hombre serio que ha demostrado... ¿Entiende el sistema? Eso es. A mí me gustaría. Yo no sé a quién tienen o a quién quieren poner. Pero si tú me preguntas a mí, yo aspiraría a que ese hombre fuera. Ojalá. Es una buena candidatura. O sea que tú no. Yo, no. Es que papá, ya hay números que jugaron. Ya hay números que jugaron. Lleguen a la gente. Hay que refrescar, hay que renovar, hay que llevar las cosas. Mire, el Tribunal Electoral ha hecho un buen trabajo porque no podemos negar durante todos los años después de la dictadura han hecho su trabajo. Pero a veces hay gente que no quiere soltar el asunto. Eso nos pasa en el PRD también. No quieren soltar el paquete. Porque hablando del caso Pinilla, si no es, ustedes no han discutido eso en la bancada del PRD. Todavía no, yo te lo digo. Nadie lo ha dicho. Bueno, a ver qué pasa. A mí me sorprende que él diga que hay diputados. Vuelve, insisto, yo no tengo una contratilla, tranquilo, no es personal, pero hermanito, dele aire a otro ya. El trabajo del Tribunal Electoral en las elecciones del PRD fue un desastrozo. Es decir, yo creo que eso ha creado más incertidumbre con unos resultados que todavía no son oficiales. Mira, yo no creo que fue tan así porque en el 8-8 que me correspondió a mí, yo siento que no vi problema en Río Abajo, no vi problema en el PRD. 40 días de puesto, todavía no tenemos resultados oficiales. Para mí no es culpa del Tribunal Electoral. Para mí es culpa de los matraqueadores que dirigen la parte electoral del PRD, de ellos. Ellos son los que enredan el asunto. Del señor Guerra y compañía. Ah, eso. Y tú vas y le dices y te quieren echar cuenta, querían sacarnos a delegados nuestros. Mira, ¿cómo que tú, Fernando, Correa sale y Javier Ortega es el suplente y yo no salgo y tú sí sales? ¿Cómo es eso? Cosas como esas. Espérate, espérate. Esas eran las chapateinadas que estos manes estaban haciendo. Porque si yo soy principal y tú eres suplente, hay una indivisibilidad ahí. No, no. Cosas como esas pasó en el caso de un compañero y otro en Guandía. Entonces, yo saco ese compañero, teníamos dos en esa nómina. Sí. Sacan 90 y pico de votos. Sí. La mañana era 40 y pico. Los dos salen. Los dos deben salir, ¿no? Ah, no, no. Estaba desapareciendo el segundo delegado. Eso es inverosímil. Mira, nosotros no hemos querido hacer más líos de todo lo que sabemos que pasó en las elecciones porque no aparecía la gente. Tú sabes que están en el PRD y no aparecen. como que yo voy a votar y no aparezca. Que Tito Afu salga todavía. Ah, bueno, eso te da un ejemplo. Eso te da un ejemplo. El padrón electoral del PRD algo raro debe estar pasando ahí. Es porque todavía insistimos en dejar a los que están ahí enquistados hace mucho tiempo a órdenes de la misma persona haciendo las mismas cosas siempre. ¿Hasta cuándo, hermano? Ah, pero cuando tú dices eso, no, que ese patacón, que se la pasan en... yo estoy diciendo la verdad, hágame un debate, pues, vamos a hacer un debate y te vamos a decir qué es lo malo que está pasando ahí adentro para si tú lo puedes aguantar de verdad. Ah, no, pero se van a... ¿Cuándo va a ocurrir esa catarsis? Porque realmente... Porque tienen miedo a hacer esas discusiones. ¿Viene un Congreso General donde eso va a tener que salir? Yo le dije en una reunión del 8-8 al señor Benicio Robinson y vuelvo y insisto, esto no es personal, esto es político. Señor Benicio Robinson, si usted es el presidente del partido, el que debe manejarlo es el secretario general y él no lo deja, que es Carlos Pérez. ¿Él no lo deja o no lo quiere? No, 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 él no lo deja y Carlos intenta pero no lo deja y maneja la plata y si Carlos vota alguien él lo restituye y bueno, a ellos se siguen matando. Hasta Carlos le pusieron colaterales ellos mismos de candidato. Pero déjame contestar, yo una vez le dije al compañero, un líder de un partido debe saber cuando hay crisis y hacer un alto para revisar por qué tengo esta crisis y qué está pasando para ver cómo lo resuelvo. Así es que se resuelva. No hay que vamos a resolverlo con las elecciones sabiendo que tengo maletines. No, 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 no. Vamos a resolverlo discutiendo con liderazgo. Bueno, vamos a llamar las corrientes y quiénes son los que dirigen las corrientes y vamos a sentarlos y vamos a discutir qué está pasando, por qué está pasando nuestro en el partido si queremos recuperarlo todo de verdad y queremos la unidad de verdad. Ah, no. Yo se lo dije y ya él lo sabe. Fue una reunión del 8-8 que es la única que ha tenido la oportunidad de decirle yo estoy en contra de todos ustedes del C, pero no es personal es político y segundo usted que es el dirigente yo le doy un consejo así porque usted no se hace un alto en esta guerra y esta pelea y revisa por qué estamos haciendo por qué está pasando lo que está pasando pero bueno yo no soy de su círculo a mí no es que me tiene que hacer caso pero yo estoy seguro que hay gente alrededor y dice nosotros mismos no tenemos la culpa de cosas pero qué podemos hacer este es el que nos paga es que así es que así es que así es que don Javier Ortega como siempre un placer tenerle por acá no, yo invítame cuando quiera usted sabe que yo no tengo problemas no, no yo digo lo que tengo que decir ¿por qué tenerlos? el que no la debe no la teme pero le quiero decir a los detractores que me quieren vincular en maliantería o sea, lo que mi vieja me enseñó es que mira, me acuerdo una vez que llevé una pluma o un lápiz que no era mío y mi mamá me dio mi cuera por eso yo te compré ese lápiz no y ese lápiz coge y vaya para atrás tengo una vieja que me enseñó educación y hacer honrado y honesto en la vida y venimos de vivir en barracas y venimos de ser damnificados y venimos de todos los problemas que tuvimos con mi mamá se tuvo que fajar la vida y fajarse para mantener a tres mujeres y a mí pero ninguno de mis tres hermanas ni yo bueno, yo tengo otros hermanos de parte del padre pero ninguno ni ellos ni yo salimos en acciones delincuenciales y eso es lo que le enseño a mis hijos también y nadie me puede señalar y tampoco soy abogado de delincuentes si el día de mañana yo hubiera sido abogado aunque sea una rama legal yo no hubiera sido abogado de delincuentes eso te lo puedo garantizar no hay duda don Javier Ortega gracias a laúc no hay no hay no hay no hay